Es un honor para mí estar en el segundo taller de comunicación estratégica para proveer recomendaciones de parte de la Smithsonian en esta colaboración que ha sido tan productiva en crear productos comunicacionales haciendo seguimiento a la comunicación interna y externa de Tecotopá. Al día de hoy se ve el esfuerzo del equipo y pues estamos muy contentos con seguir guiándonos, mutuamente colaborando para tener una comunicación efectiva y posicionar a Tecotopá como un líder en conservación. La comunicación es importante en todo aspecto. Sin comunicación efectiva no podemos funcionar como equipo, no podemos colaborar ni difundir todas las estrategias, todos los programas de conservación que hacemos que son muchos y son tan importantes que se conozcan por la población. El proceso con el equipo de comunicación empezó desde el año 2020, la colaboración empezó desde el año 2017, pero desde ahí venimos hombro a hombro guiándonos mutuamente. Así que ha sido un esfuerzo mutuo, una colaboración muy fructífera que ha tenido mucho, mucho, mucho esfuerzo de por medio y muchas personas involucradas.